Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de sorteo, bueno en un nuevo vídeo, en el primer vídeo que voy a sortear dos juegos, vale Los dos juegos ya sabéis que tendréis que hacer retweet a un tweet para entrar en el sorteo del juego, los que estéis viendo este vídeo podréis hacerlo, vale En la descripción del vídeo abréis la descripción y veréis que pone ahí un link, link, sorteo o algo así pondré, con lo que vosotros cliquéis en ese link Simplemente os redigirá un sitio y le das retweet a ese tweet y me ponéis un comentario y respondéis a ese tweet diciéndome por qué queréis el juego Una frase tonta que os inventéis y lo que queráis, vale, entonces simplemente voy a pedir eso, que retweetéis el tweet y que respondáis con una frase, la mayor chorrada del mundo Vale, ¿qué juego será el que voy a sortear? Voy a sortear, muchos no conocéis, otros conocéis, ya sé que es un juego un poquillo antiguo Pero creo que es bastante divertido y yo por lo menos tengo que, me cuesta admitirlo pero tengo que, ¿cómo se llama? Es cuando tienes que... Tengo que reconocer que no me salía la palabra, que he pasado casi 20 horas de juego con la demo de este juego O sea, yo solo tenía la demo porque no tenía, bueno cuando salió no tenía pasta para comprarlo Con lo que me parecía tan divertido que con la demo me pasé solo 20 horas, solo con la demo Entonces, por fin me la compro yo también, o sea, tengo yo también el juego, voy a hacer algún directivo así para que veáis un poquillo de qué va Y es un juego muy loco, o sea, podéis hacer cualquier cosa, es una locura total, o sea, si GTA os parece salvaje Esto es, o sea, un nivel más arriba, a mí me parece divertido Encima, también he pensado para la gente que no tiene muy buenos ordenadores Que este casi no pide requisitos, con lo que casi para todo el mundo va a valer Y bueno, es para mi primer sorteo, espero que os guste, en un futuro, pues si hay más, pues habrá más Pero bueno, a ver, ya veremos Por cierto, el tweet que esto, el tweet que voy a poner no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo creo que los que vean este vídeo sepan para qué es ese tweet Y no que sepan los, o sea, solo los que están por Twitter No quiero poner retweet para el sorteo de este juego Sino quiero que los que estéis viendo el vídeo, solo sepáis que se sortean esos juegos, ¿vale? Entonces sean dos códigos Simplemente, ah, también Haceros amigos míos en Steam, porque os tengo que regalar por Steam Los tengo yo, pero os tengo que regalar el juego Con lo que me agregáis a Steam en el Sergio Patin 99 Y nada, eso es lo que quería decir Espero que estéis pasando un buen día de los inocentes No, broma, broma, broma No, broma Si habéis llegado a este punto del vídeo, mirad en el link que está justo debajo de la descripción Abajo del todo, ¿vale? El de arriba habrá sido una inocentada pequeña Pero bueno, que es real este vídeo Es para los que hayáis visto hasta el final del vídeo Bueno, nada, que espero que paséis un buen día Y bueno, nada, de noche habrá doble directo Doble directo Una será de Super Meat Boy Un juegazo que me quiero hacer una guía Aunque no sé si voy a hacer una guía Porque, bueno, me vuelvo loco O sea, te vuelves loco con ese juego Y después quiero hacer un pequeño directo del juego que os voy a sortear, ¿vale? Para que veáis como es Es un juego súper loco Además, a la versión completa no he jugado todavía Con lo que tengo muchas ganas de jugarlo Pues nada, espero que os haya gustado Si votáis y compartís este vídeo Agradecería muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!